hola bienvenidos a un vídeo más como lo comenté en el vídeo anterior hoy voy a conectar este dispositivo es un roku express es un dispositivo para poder convertir fácil y sencillo una tele o una pantalla convencional en una smart tv y poder tener acceso pues a muchísimas plataformas para poder ver películas como si estuviéramos utilizando una smart tv de la pantalla que acabo de comprar es una high sense que aquí está pero no es smart tv es una pantalla convencional la compré por el costo pero ahora voy a aprovechar y la voy a convertir en una smart tv vamos a sacar lo que tenemos dentro y vamos a dejar de lado un poquito aquí el roku express aquí está que es lo que viene viene un cable este es un cable este hdmi aquí lo tenemos cable hdmi también tenemos aquí pues las baterías que es las que va a utilizar el control tenemos obviamente el control y tenemos el dispositivo aquí está aquí está el roku está muy pequeño no pensé que fuese tan pequeñito y lo tengo y de este lado tenemos el control vamos a sacarlo se ve genial porque viene con la etiqueta aquí que dice roku y aquí tenemos los accesos directos o los controles rápidos para poder iniciar en apple tv en netflix en hbo o inclusive spotify aquí está y lo único que tenemos que hacer pues es colocar unas pilas ahorita les vamos a colocar las baterías y vamos a ver qué más tiene este no no tiene nada lo vamos a dejar de lado aquí tenemos la guía guía de inicio rápido que ahorita le vamos a echar un vistazo rápidamente y de este lado tenemos el cable este es un cable b8 que es con el que va alimentado el roku es el cable b8 de alimentación y acá aparece que no tenemos ya nada más aquí venían los dos casos así que sin más que decir vamos voy a cambiar la toma para poder conectarlo el roku y ver cómo se configura muy bien es momento de hacer la configuración es muy sencilla realmente no tiene mucha complicación lo que se necesita pues obviamente es tener el roku que es el dispositivo que acabamos de abrir aquí está tener también ya con sus baterías colocadas el control del mismo roku necesitamos el cable el cable que viene integrado este es un cable b8 usb para conectarlo al roku y también el cable hdmi que ya viene también incluido y que éste tiene que estar ya previamente conectado a nuestra pantalla aquí es el extremo este que sobra ya está conectado un extremo a la pantalla y en este caso el cable b8 lo tengo conectado a la corriente con un cuadrito de un dispositivo un smartphone cualquiera o también lo puedo conectar a un puerto usb de la pantalla eso es opcional va a trabajar un poquito más rápido si lo conectamos a la luz porque siempre va a estar encendido o con la corriente ya lista para poder trabajar de lo contrario aquí tendríamos que esperar a que encienda el televisor o la pantalla para que pues pudiese arrancar recapitulo ya está el cable este mini usb conectada corriente la pantalla ya está conectada también a corriente y está conectado el cable hdmi listo ahora lo que vamos a hacer es pues muy sencillo conectar el roku lo vamos a conectar aquí está en el puerto hdmi ahí está ya conectamos el roku listo a el puerto hdmi ok con el cable hdmi ahora lo que vamos a hacer también es conectar el cable el de alimentación lo vamos a conectar en el dispositivo en el roku ok lo vamos a conectar y ahora voy a encender la pantalla que no la había encendido automáticamente cuando encierto la pantalla pues ya el menú ya está disponible es muy sencillo si nos dimos cuenta no tuvimos que hacer nada solamente conectar el roku tanto a corriente como el cable hdmi y el cable hdmi a la pantalla eso es todo no tengo que hacer absolutamente nada y ya obviamente aquí apuntando hacia el roku yo ya puedo empezar a configurarlo aquí me va a decir el idioma que lo ponemos en en este caso lo ponemos ahí en español ok ahora lo que vamos a hacer es conectarnos a la red en este caso nos vamos a conectar aquí en esta red que dice bicho ext la vamos a abrir después de loguearnos o poner la cuenta que ya teníamos es muy sencillo te va a pedir que agregues los canales que más te gustan o las plataformas después te instalas la aplicación yo ya tengo la aplicación instalada desde play store automáticamente te pide que pongas el nombre de tu dispositivo y empieza a hacer la actualización eso es todo prácticamente es todo lo que se tiene que hacer es una configuración muy sencilla muy rápida que te va guiando paso a paso el dispositivo y aquí yo ya puedo ver una película en netflix puedo ver algo en hbo max puedo ver inclusive en blimp todas las plataformas que están disponibles y puedes ir agregando cada vez más ya depende de cada una que nos vayamos logueando y poniendo nuestra cuenta con la que estamos logueados pero es un dispositivo bastante agradable a primera vista fácil de configurar muy sencillo puede estar conectado a la luz o puede estar conectado directamente a la pantalla y me gustó muchísimo de verdad me gusta en la primera experiencia que tengo ahorita con roku con este roku express voy a probarlo y después de un tiempo voy a hacer un vídeo comentando que me pareció después de una semana o diez días para que puedan darle seguimiento espero que este vídeo les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo y